En breve iniciarán obra de reposición de drenaje en la calle Morelos de Río Verde, en el tramo de Calle Aldama a Calle Jiménez, dijo el director de Sazar Lic. Sergio Juárez Berrones, que esta es una obra a petición de la ciudadanía de ese sector, y pidió comprensión a la población por la obstrucción del arroyo vehicular. Bueno, en cuanto a las obras que hemos generado en convenio con el H. Ayuntamiento que preside el ingeniero Alejandro García, y a peticiones que han surgido ante él mismo y que son responsabilidad del organismo, la presidencia que él preside, nos hemos compartido gastos de algunas obras que se han realizado en los últimos días, como es en la calle de Zaragoza, en la calle de Hidalgo, en la parte de Aldama a Basolo, como es la parte de Escandón, en el intermedio de Gama a Galeana, y en estos días también se han acercado por ahí unas personas del centro de la ciudad, que es la calle Morelos, en el tramo de Aldama a Basolo, que efectivamente el drenaje está colapsado. Ya convenimos ahí de que le vamos a entrar a la brevedad para arreglar ese drenaje, que esa gente está preocupada y que tiene razón, y nosotros como organismo y como obligación, pues ya le entramos, vamos a compartir gastos organismo con el ayuntamiento, ya el ingeniero Alejandro se comprometió con las personas, nosotros vamos a actuar inmediatamente. Lo que a veces ahorita nos ha dado un poquito de retroceso, de empezar, es que el agua nos ha afectado algo, ya que a veces estamos listos, y caray, ya no podemos seguirle porque se mojan en las partes que estamos haciendo, esperamos que se seque, sacamos algo de material, metemos nuevo material, pero sí nos ha detenido un poco. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es dejar un poquitito que nos dé la oportunidad, porque no queremos tener obras tardadas, sino que la obra, como son lugares céntricos que deben tener una vialidad rápida, nosotros no podemos permanecer mucho tiempo con una calle cerrada, entonces lo que sí, a veces lo que nos detiene es la cuestión del agua, lo estamos haciendo a la brevedad, no escatimamos en tiempo con la gente del organismo y haciéndolo de buena calidad.